Hoy en Pura Vida te tenemos preparado un tip para endurecer y blanquear las uñas. Para ello necesitamos limón, un poco de agua y un recipiente. Luego de exprimir los limones lo pasamos a un recipiente. Le echamos un poco de agua, lo suficiente para que podamos sumergir las uñas. Mezclamos un poquito y metemos las uñas. Este proceso debemos realizarlo 3 veces por semana. Pasados los 5 minutos sacamos las manos, enjuagamos y luego nos colocamos una crema para manos. ¡Sencillo! De esta manera lograrás tener las uñas más limpias y duraderas.